Ayer estuve pensando que paso Porque fue que nos dijimos adiós Si todo era perfecto entre los dos Ayer, pensando en los errores de los dos Y sin dame cuenta una lágrima roto Por la tristeza que causan tu adiós Y sabes por qué Porque tú fuiste lo más grande de mi amor Donde quedaron las caricias de pasión Y las promesas que hicimos los dos Ayer, buscando en mis recuerdos que paso Que parte de nosotros falló Porque aún te extraña tanto, tanto el corazón Y sabes por qué Porque tú fuiste lo más grande de mi amor Donde quedaron las caricias de pasión Y las promesas que nos hicimos los dos Y sabes por qué Porque en mi cama ya no tengo tu calor Porque aún extraño las locuras de los dos Cuando en la noche nos mataba la pasión Porque, 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 heriste a mi corazón Porque, porque, heriste a mi corazón Me dejaste el corazón Triste y sin ilusión Yo solo quiero saber Cuando tú vas a volver Porque te quiero decir Cómo me siento ahora que tú no estás aquí Me dejaste el corazón Triste y sin ilusión Una y mil veces me hago la pregunta ¿Qué te hizo falta? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Quién es? En salsa ¡Esto es para ti, mi amor! ¡Quítale duro! Y sabes por qué Porque tú fuiste lo más grande de mi amor Donde quedaron las caricias de pasión Y las promesas que nos hicimos los dos Y sabes por qué Porque en mi cama ya no tengo tu calor Porque yo no extraño las locuras de los dos Cuando en las noches nos mataba la pasión Porque aún te amo